¿Por qué los hobbits son tan resistentes al poder del anillo único? Muy bien, aquí hay una importante confusión. Los hobbits no son resistentes al poder del anillo único. Esto es algo que la gente dice, igual lo comentan acerca de los enanos, pero es falso. Pensemos en casos como el de Lobelia Sacovilla Bolsón, la pariente hobbit de Bilbo y Frodo, ella que siempre quería quedarse con Bolsón cerrado. Evidentemente ella hubiera sucumbido ante la maldad del anillo único, no hubiera sido una buena portadora. Y qué decir de Gollum, un mediano conocido como Sméagol, que fue devorado por completo por el anillo. El hecho de que personajes como Frodo, Bilbo y Sam tuvieran la integridad moral, la interesa para resistir la maldad del anillo, es una característica de ellos como individuos y más en concreto como héroes de nuestras historias. No es un rasgo en general de los hobbits. Existe pacíficamente en nuestra cultura popular, sin mucha discusión, especialmente en los ámbitos de los videojuegos y los juegos de rol, la práctica de fácilmente atribuir características a los individuos y a las personas en atención a su raza o su especie, en el caso de estos universos fantásticos. Es peligroso y es especialmente pernicioso cuando se trata de la atribución de rasgos morales de los individuos. Mientras sea una práctica que se limite al terreno de los mundos secundarios o fantásticos, puede que no se detone ninguno de los peligros. Pero recordemos, chicas y chicos, que en este mundo primario, este mundo en el que cohabitamos, todas las naciones del mundo están conformadas por personas que pertenecen a la única raza que hay, la raza humana. Gracias.